¿Por qué se enfrentan Irán e Israel? En las últimas semanas, las redes sociales han estado inundadas de las diferentes bombas que pasan por encima de diferentes territorios del Medio Oriente, que actualmente se encuentran en un conflicto, donde el principal actor es el Estado de Israel. Aunque en un principio el ojo de la opinión pública se centraba únicamente en el conflicto entre Israel y Palestina, nuevos actores han comenzado a ingresar a la disputa, afectando el delicado equilibrio de la comunidad internacional. Ahora los ojos del mundo se centran en Irán, un país cercano geográficamente a Israel que, además, cuenta con un poderoso ejército y la capacidad para crear bombas atómicas dentro de su territorio. Este país el pasado 13 de abril adelantó un fuerte ataque aéreo con aviones no tripulados y misiles contra Israel, y aunque el Domo de Hierro evitó grandes catástrofes, esto estremeció a toda la región. La Guardia Revolucionaria confirmó que esta ofensiva, la primera directa de Irán contra el territorio israelí, era en represaria al bombardeo en contra del consulado en Damasco del 1 de abril, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria. El gobierno de Irán invocó, a través de su misión ante la ONU, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para justificar su ataque contra Israel, que considera una legítima defensa. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha insistido en diferentes ocasiones durante las últimas semanas que el régimen sionista debe ser castigado, amenazas que han repetido prácticamente todos los altos cargos del país tras el ataque en Damasco. Irán ha desarrollado durante las últimas cuatro décadas una industria nacional armamentística debido al embargo internacional con especial interés en los misiles y cuenta con varios que alcanzan los 2.000 kilómetros, suficientes para alcanzar a Israel. Los misiles balísticos iraníes son una fuente de preocupación para Estados Unidos, Europa y algunos países de Oriente Medio, aunque las autoridades de Teherán han asegurado hasta ahora que solo tienen una función defensiva y disuasoria. Cabe resaltar que el ataque al consulado en Damasco nunca fue aceptado por Israel, por lo que desde este mismo país se adelantó una represalia en contra de las plantas nucleares que se encuentran en territorio iraní. Israel lanzó presuntamente la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en la provincia de Izafán, pero Irán ha negado el ataque. Primero dijo que las defensas antiaéreas habían derribado varios drones y luego señaló que fueron varios objetos voladores. Aunque estos últimos ataques han aumentado las tensiones y convirtieron la histórica rivalidad en un conflicto bélico, esta historia de enemistad tiene un largo recorrido. Antes de que el régimen de la Ayatollah Khomeini se instaurara en 1979, ambos países tenían buenas relaciones diplomáticas e inclusive Irán fue de los primeros en reconocer Israel como una nación. No obstante, tras el cambio de régimen, las relaciones se rompieron y los nuevos dirigentes dejaron de reconocer a Israel como un estado para trasladar su apoyo a los musulmanes en la franja de Gaza. No obstante, las relaciones se volvieron hostiles en la guerra del Golfo, pues cada uno de los bandos se alineó con las dos potencias. ¿Cómo cree usted que termine este enfrentamiento? Déjalo saberlo en los comentarios y no olvide seguirnos en quien y que punto com.